Gracias a todos por acompañarnos en este día tan importante para el Consejo Local de las Personas con Discapacidad que celebramos esta primera marcha por la inclusión. Llevaremos a lo largo del recorrido una pancarta que pone Valdepeñas por la inclusión y ese es el objetivo, hacer una llamada de atención a toda la sociedad para recordar que tenemos que seguir trabajando por una inclusión real. Desde la Administración, desde el Ayuntamiento de Valdepeñas estamos concienciados, estamos sensibilizados y queremos ir avanzando poco a poco en que esa inclusión sea real. Vamos dando pequeños pasos, no queremos tampoco ir demasiado deprisa para, como decía ayer en otro acto mi compañero de deportes, José Manuel Patón, no queremos dar demasiados pasos deprisa que luego nos lleven a tener que retroceder. Queremos ir despacio pero ir dando pequeños pasos por la inclusión. Contamos, como veis, con la participación de muchos centros educativos de la localidad que se han querido sumar a esta iniciativa. Una iniciativa que no solo se queda en una marcha, también han estado trabajando estos últimos días lo que es la inclusión para saber por qué vienen hoy a esta marcha y qué es lo que reivindicamos. Reivindicamos que todos tenemos capacidades diferentes, todos, personas con discapacidad y personas sin discapacidad, pero tenemos los mismos derechos y esto es lo que queremos que cale en la sociedad. Y de la Administración pondremos los mecanismos necesarios para que esos derechos sean los mismos independientemente de las capacidades que tenga cada persona. Quiero agradecer el trabajo de todas las entidades que aquí me acompañan, del Consejo Local de las Personas con Discapacidad. Todos han puesto su granito de arena para que esta marcha hoy sea una realidad y quiero agradecérselo. También a las empresas que han colaborado, que han puesto su granito de arena, colaborando con los regalos que se van a obsequiar, con la elaboración de la pancarta, con la provisión del agua, con las diferentes cosas que hemos necesitado, con el sonido, con las diferentes cosas que hemos necesitado para que esta marcha sea posible. También a los centros educativos, por supuesto, por participar. Vamos a hacer la marcha hasta la rotonda de Virgen de la Cabeza. Ahora volveremos, aquí se dará lectura a un manifiesto para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad y terminaremos con una masterclass de Zumba que ha preparado el Centro de Educación Especial María Luisa Navarro Margati. Hoy es un día de fiesta para Valdepeñas. Hoy es la fiesta de la inclusión y agradezco a todos los que han querido sumarse a esta fiesta. Os cedo la palabra a David Sevilla en representación de las entidades para que os dirija unas palabras. Bueno, pues buenos días a todos. Como parte del Consejo Local Discapacitado para nosotros es sobre todo un orgullo retomar esta iniciativa que se hacía hace años y que ahora como Consejo se vuelve a hacer. Y sobre todo muy sorprendido por la participación y la aceptación que ha tenido por parte de los colegios y las entidades de Valdepeñas. Para nosotros llegar casi a las 200 personas que más o menos son las que nos vamos a dar aquí presencia pues para nosotros quiere decir que Valdepeñas es sobre todo muy solidaria con pensamiento de futuro y sobre todo los niños, los alumnos, que son realmente los que en un futuro tienen que incluir al colectivo de personas con discapacidad. Es un evento de festivo, es un evento de fiesta, hay que pasárselo bien. Y bueno, pues estamos seguros que esto va a crear semilla en ellos y que en un futuro cuando sean mayores volverán a personas con discapacidad porque no es algo normal que es lo que tiene que ser. No es que comience esta primera marcha por la inclusión de Valdepeñas, chicos, adelante todos. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!